Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban tal vez Que a la otra le dabas tu amor Que a la otra le dabas tu amor Me engañaste con tus besos y te fuiste Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Mis labios Se cuentan besos No pude besos No importa Hacerlo en mi destino DJ Salud por el presente y por el ausente Mi pecho Mi pecho Vencido por la pena Mis ojos No llorarán jamás Mis labios Resetos Mis manos No te tocarán jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida en mi pecho Quedará No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida en mi pecho Quedará Creí tener la mitad perfecta Y el hombre que amaba Que de la noche de locura Mil veces Esos brazos Vendré Era mi agua Mi aire El calor Y también Mi alimento Muchas veces Mi felicidad Y mi sufrimiento Y lo vi con ella Con la huella De su vida Para que vestida De blanco Puro amor Y tendrá La mitad perfecta Que venía De mi vida Tomados en la mano Con su esposa Se parió Jesús 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 ¡Eso! Con sabor Con alegría Con alegría Así Así Eso es El Virrey Los mejores videos son del Virrey De programa Y de semana con Reino